Bienvenidos nada más a Duel Links, soy Gaunt y vengo a traeros hoy un vídeo especial. Esta noche aviso desde el principio que voy a hacer stream, hoy ya estará haciendo decks. La nueva caja, a mi opinión, cada vez es mejor. Me parece una caja de putísima madre. Van a salir brutalidades, entonces quiero deciros, la nueva caja es una barbaridad. Me encanta, no os lanzáis todavía, pero la caja está... es genial, trae cosas buenísimas. Y voy a traer los Géminis, los 5.0, no por los Géminis en sí, porque ya lo conocéis, sino por esta carta llamada Calculador, que es una pasada, ¿vale? En un deck de trueno, en un deck de equinvoque mierda, la vais a ver muchísimo esta carta, porque bueno, es un monstruo que gana ataque, que es igual a los niveles combinados de todos los monstruos boca arriba que se controlen, por 300. Esto quiere decir que con Géminis, por ejemplo, si hacéis la fusión y bajáis esta carta, tenéis un 2.200 y un 3.000 en turno 1. Si bajaseis con otro tipo de combo, por ejemplo con este, ya veríais a 4.200 y todo, es un monstruo de dos estrellas, o sea que es una barbaridad. Con trueno, el deck que voy a traer, además lo podéis traer desde el deck, si no me equivoco, desde la mano lo podéis bajar, o sea, es que vais a hacer cosas increíbles. Entonces voy a probar el rank, que será que han cambiado. Vamos a ver si funciona, el caso es que he probado con bici, así me ha funcionado, pero ahora seguramente no funcionará. Pero simplemente quiero que veáis el potencial de esta carta, ya que nadie habla de ella. En gamea le pusieron un 3 o un 4, como si fuese muy mala, y la carta me parece bastante buena. Más que nada con lo que digo, con que ahora hay muchas cosas que se pueden bajar. Recordad que es una máquina, es un trueno, no es máquina, aunque es un cacharro, pero es del tipo trueno. Y en un deck de trueno va a ir bastante bien. Bueno, estoy con oro 4, ahora las ranques no están muy definidas, ya mi Yuri. Así que, bueno, le he puesto 9 flechas, voy a ver si son los nuevos que estoy jugando ahora. He empezado primero, esto no me mola tanto, me gusta más empezar segundo. Especialista en magia, vale. Vale, tenemos la fusión, tenemos lo otro, la usabilidad. No, en principio no lo voy a usar. En principio no lo voy a usar, en principio voy a pasar hasta turno. Creo que me ha dado a tocar. En principio voy a pasar hasta turno. Y bueno, pues eso que es una pasada tremendísima. Te voy a poner, he bajado este y este. Vale, beneficacia, o sea que es dragones de ojos azules. O sea, dragón de ojos rojos. Así que vamos a ver qué tal, ahora que le he dejado la ventaja. Vale, espíritu. Pero si sale todo bien, es que me da igual que me baje uno. Claro, luego me puedo matar con el calculón. Aquí tenemos esta carta que se carga las invocaciones especiales. O sea que es perfecta. Vale, carta boca abajo, que no sabemos qué es. Y nos pega, vale, bien, bien, bien. Ahora viene nuestra respuesta. Vale, mire, ya me ha dado que nos sale. Perfecto. Porque la vais a ver. Entonces ahora, por ejemplo... Claro, si la bajo ahora... No puedo hacer todo el combo, pero aquí me da igual, ¿verdad? 2.200, quiero hacer lo otro. 2.400, sería bajarlo después... Bueno, bueno, vamos a ir a... A ver si hacerla saco. Es que si no podéis, tiene que haber bajado esta. Ahí sí. Vamos a usar polimerización. Elegimos este monstruo. Actual carrer, actual carrer. Vale, la bajamos aquí. Vale, la bajamos aquí. Y ahora vamos a nuestro amigo. ¿Veis? 2.200, 3.000. Así, de frío. Entiendo que esta carta va a ser para invocarla. Es lo que entiendo. Esta voy a bajar para engañar. Pero ahora veremos qué es. Cambiamos la fase de batalla. Atacamos con esta. Es un poco peligroso. Porque como sea un muro de espejo, se nos queda en mierda. Para el nascimiento del dragón. Decimos que no. Claro. ¿Qué tal carrer? Y al que hace ahora. Vale, el primer problema se sale bien. Si hubiese invocado al otro. Que es lo que más o menos. Pues eso es un poco. En especial lo hubiésemos eliminado del juego también. Vale, mazo. Tenía. Vale, lo de la magia. Se quita una carta. Se quita una segunda carta. Oye, considera que hay un monstruo. Por ejemplo, si no saliese la bala. Que sería perfecto que no saliese la mariposa. Vale, tira otro. Este creo que puede traerlo. Lo malo es que en este turno invoco en 2400 y se le mata aquí. Vale, eso es lo que sufriríamos. Porque si mata a este, se enojó de la estrategia. Si no lo mata y aguanta. Mientras este tenga ahora apoyo. Va a ser dios. Dependeríamos del robo. Del robo de aquí. Y a ver que juega. Vale, carta boca abajo. Carta boca abajo. Lo malo es eso. Es un bicho de cero. Vale, 2200. Vamos a salir este dragón. Que no, no, no. Este no lo quiero. Estaría bien. Bueno, puedo bajarlo. Uso esto limpio. Y... Puedo usarlo otro. Vale, vale. Vamos a hacerlo así. Decimos que sí. Sacrificamos. Te vas al carrer, te vas al carrer. Tú bajas aquí. A ver qué hace. La idea es sacar a la moto. Y con la moto nos cargamos y hace una invocación especial. Pero claro. A ver qué es lo que hace. Así que activamos Supervisar. Se la ponemos a este. Activamos el efecto. Esta carta al carrer. Limpiamos su zona de magias. Vale. Va a hacer esto. Que ya digo que esto me da igual. Te vas a ir al carrer. Te vas a ir al carrer. Y he mirado un controlador que me tumbará esta supongo. Ahora cambio. Si me queda el cambio. Vale. Lo cambia. Ha dicho que no pasa nada. Hay reselles. Qué poco te queda. Vete conmigo. En ataque. Vale. Y esta además sale con. Ah no. No sale con su habilidad. Vale. Pues entonces da igual. Cambiamos de aquí. Te rompo a ti. Y pasamos de turnillo. Pensaba que sí que salía con el este directamente. Bueno. Le queda una carta. Le queda otra carta. Esta no me la puede matar. Con lo cual con esta más o menos estamos a salvo. Ya digo. Y el calculador. Fijaros que es un 3.000. Puedes hacerte callo. Lo creo que está contra las cuerdas. Tiene que matarme a esta. ¿Es este el que se queda? No. Tampoco. Vale. 2.600. La puta es lo que tenga aquí abajo. Ahora mismo. Pero bueno. Yo voy a confiar en mi suerte. Ahí está mi suerte. Entonces lo que voy a hacer. No debería contar con mi invocación. Entonces no la vamos a jugar así. Activamos esto. Se la pongo aquí. Activo el efecto. Rompuesto. Adiós a tu carta que tengas boca abajo. Lo que no sé es que ha elegido. ¿Verdad? Vale. Quiero ver una cosa. A ver si se ve lo que ha elegido. Ahora no puedo haber elegido los dos estos. Así que cambiamos a la fase. Sí. Hasta luego. Dragón. Hasta luego. Hasta luego señora. Hasta luego señora. Hasta mañana dragones de ojos rojos. Se acaba tu época de dolor. Se acaba tu época de dolor. Vale. Pues estos son los nuevos gemers. Ya digo. Voy a traer un montón de. Quería explicaros esta carta. Ya digo. Voy a traer bastante text. Voy a estar farmeando gemas. Todo lo que pueda. Y. Esta noche. Simplemente es deciros eso. Al stream. Así. Me han dado. Espérate claro. Pero a veces te las recompensas. Pero. Voy a jugar un montón de rank. Ya no me acordaba de esto. A ver. Recordaros que esta recompensa. Recordaros que tenéis que coger lo otro. Bueno. Aquí van a salir 1500 de oro. Hoy. Y esta tarde. Y. Simplemente eso. En la caja nueva. Quiero rectificar. Es bastante buena. Bastante buena. Bastante guay. Van a salir textos que digo. Muy divertidos. Va a cambiar el meta. Ya lo digo. Va a cambiar. Y nada más. Simplemente eso. Que si que va a cambiar el meta. Pero. No os tiréis a lo loco. Con. Gastar gemas. Esperaros un poquitín. Pero ya digo. Esta caja. Si. Va a cambiar el meta. Si que tenéis el calculador este. Que lo vais a ver mucho. Vale. Lo quería enseñar. Porque me ha enseñado el stream. Al final se me olvida. Fijaos cómo me puse a hacer el tonto. Calcular. Vais a ver varios textos con esta carta. Y. Bueno. Que va a estar bastante guay. Y de paso. Veis los geminis nuevos como los tengo. Y nada más. Nos vemos en el próximo día. Deu, deu. Deu.